¿Cómo gestionar de manera eficiente las ventas dentro de LinkedIn? Es lo que vamos a ver con nuestro invitado, así que acompáñenos. Negocios en digital 794. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast ya saben ustedes que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo hacemos que estos negocios tengan una buena presencia a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un jueves más, jueves 7 de octubre del 2021. Vamos a hablar sobre un tema interesante y es que ¿cómo podemos gestionar de manera eficiente las ventas dentro de LinkedIn? Lo vamos a hablar con un experto que nos visita desde España. Pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores que son Gen Systems, soluciones tecnológicas de la información, comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan valor, que reducen costos en los procesos dentro de las empresas, ¿no es cierto? Con equipos de alta calidad como son los de Hitler, Packard, Enterprise y Aruba. Así que gracias nuevamente. Si ustedes están pensando en estas soluciones, ya saben, gest instance. Y por otro lado, comentarles que este contenido lo pueden también escuchar a través de nuestros canales aliados, que es Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista a través de sus redes sociales. Y que, aparte de que este contenido va a estar en nuestra web, ya saben, cateman.com, también lo vamos a retransmitir en directo en las diferentes redes como es Facebook, YouTube y Twitter. Así que, pues bueno, ya sin más y más, vamos a entrar en materia. Y claro, hoy quería compartirles y hemos traído a un invitado muy especial. De hecho, es Andoni Rodríguez que nos visita desde España. Andoni, mil gracias y bienvenido al podcast. Muy buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación. Es un placer tenerte acá. Nosotros estuvimos en una charla hace un par de días que tú hiciste una capacitación muy, muy buena. Y queríamos, pues justamente, aprovechar estos conocimientos, esta experiencia que tienes tú, para cómo ayudarles a los profesionales a entender cómo implementar una buena estrategia de ventas. Pero antes de entrar en materia, mi querido Andoni, quería que te presentes. ¿Tienes a Andoni Rodríguez y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Andoni Rodríguez de Galarza. Y yo, básicamente, soy un experto en digitalización comercial. Y yo ayudo a las compañías, a los profesionales, a todo tipo de persona que quiere mejorar sus resultados comerciales, a que mejore sus resultados siempre desde la digitalización. Hoy en día, en cualquier país del mundo, la mejora, la eficacia, la eficiencia, pasa única y exclusivamente por la digitalización. Es correcto, ¿no? Ahora, bueno, el tema de la digitalización es un englobe muy, muy grande, ¿no? Tenemos varias aristas, desde montar una buena web. Bueno, desde primero, tener claro cuál es esa propuesta de valor y a cuál es el público objetivo que le voy a brindar. Esa web, cuáles son los servicios, las soluciones que va a brindar. Y de ahí tenemos las diferentes redes sociales que podemos ocupar. Pero hoy nos queremos enfocar en LinkedIn. Si es que nosotros estamos en un negocio B2B, ¿cómo podemos implementar de manera correcta una estrategia para poder llegar a estos potenciales clientes, que son otras empresas, en este ambiente B2B dentro de LinkedIn? Bueno, primero quizás entender claramente, cuando hablamos de negocios B2B, ¿qué es lo que ha cambiado en el último año y medio o en los últimos, sí, año y medio, el último año? ¿Qué ha pasado y cómo nos afecta a los negocios? Yo creo que es eso más importante. Todos tenemos que entender que la transformación digital, fruto de la situación que hemos vivido en el mundo, ha acelerado su entrada. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que comprenderlo bien. Tenemos que entender todas las empresas, todos los profesionales, que el siglo XXI ha entrado en nuestras vidas y que parecía que le costaba entrar, le parecía que costaba entrar la videoconferencia, el mundo de LinkedIn, etc. En el momento que el siglo XXI entra en el mundo B2B, se generan cuatro grandes cambios en B2B. Uno de ellos es LinkedIn, ahora vamos a profundizar en él, pero el primer gran cambio que se produce es de lo presencial al online, con las videoconferencias. A partir de ahora, solo lo importante se va a hacer presencial, el resto se va a hacer online. Segundo gran cambio, vemos todos los CRM de tercera generación, como fojo de Google, etc. Cómo a partir de ahora ya podemos pasar del Big Data al Business Intelligence de una manera relativamente fácil y sencilla. Vemos cómo las plataformas B2B, para enlazar con nuestros clientes, para que nos compren, para que repongan lo que nosotros tenemos, también han pasado a una gran usabilidad. Y por último, vemos cómo LinkedIn ha entrado en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque LinkedIn es la base de datos más grande del mundo. Es la herramienta donde están todos los profesionales. Hace muy poco hablaba con una persona en México, antes con vosotros, y me decía, ¿pero tú crees que me funcionará? Y yo le decía, lo que hay que entender de LinkedIn no es que quiero 500 clientes y voy a por los 500. No, lo que hay que entender de LinkedIn es, de mis 500 clientes, cuántos están en LinkedIn y cuántos son proactivos en LinkedIn. Y lo que hay que entender es que ahora, en la actualidad, cuando vamos a captar un cliente, y esto no es un tema ni de Latinoamérica, ni de España, ni de Asia, es un tema global de todo el mundo, lo que tenemos que tener muy claro es que ya no hay que ir a buscar clientes que no nos han demostrado que no les interesa lo que les estamos ofreciendo. Tenemos que entender que ahora todo el mundo está expuesto. El LinkedIn es una red profesional donde las personas tienen más implicación o menos el LinkedIn, es verdad, pero podemos entender que casi ya un 60, un 70% de los profesionales utilizan LinkedIn en mayor o menor medida. Por lo cual, hablamos de una masa crítica y grande. Tenemos que tener claro que ahora ya no va de enviar mails, de llamar por teléfono, que esto ahora va de decirle al mercado lo que tenemos, y ese es el gran cambio que todos tenemos que interiorizar. LinkedIn te permite hacer comunicar a todo el mundo, yo tengo esto, tengo este producto, este servicio, esta solución, que tiene estos beneficios. Y todo esto nos permite hacerlo de una manera digital, sin gastar ni un solo minuto de nuestro tiempo fuera de nuestras oficinas. Y LinkedIn, además, ¿qué nos permite? Nos permite algo que es brutal. Nos permite identificar a todas las empresas que están interesadas en lo que nosotros tenemos. Porque LinkedIn te lo muestra y te hace un resumen y te lo dice, toma, aquí lo tienes. A partir de ahí, si ya somos capaces de identificar las empresas que están interesadas en lo que nosotros tenemos, solamente tenemos que acercarnos a ellas ofreciéndoles una reunión, una propuesta de valor, de una manera determinada. El gran error es que las personas no acaban de entender que LinkedIn no es una herramienta de ventas. No acaban de entender que LinkedIn no es para vender. LinkedIn lo que te proporciona es el poder acceder a personas y a empresas que están interesadas en lo que tú tienes. Esa es la clave. Y luego ve... Evidentemente, la palabra venta está en sí. Yo estoy harto de gente, ahora que estaba hablando con esta persona de México, tiene un producto brutal que ayuda a mejorar la eficiencia energética de las casas. Y me decía, claro, ¿por qué enviamos mensajes y no me responden? Claro, porque envías mensajes como si fueran mails a personas que no te conocen de nada y que no te han dicho que les interesa lo que tú tienes. ¿Por qué le envías un mensaje si no hay que enviar nada? No es más fácil que le digas a todo el mundo. No es más fácil. Oye, tengo esto. Que esto ahorra un 40 o un 50% de la energía de tu casa. Y quien levante la mano y te diga, a mí me interesa, te aproximes a estas personas. Entonces, quizás para mí la clave es esto. Tenemos que entender que LinkedIn tiene una metodología. En la capacitación que tú estuviste escuchando, yo explicaba esta metodología. Es un método concreto con unos pasos concretos. Es una manera de hacer. Donde hay indicadores, donde hay KPIs, donde interviene el Social Selling Index, donde interviene tu barra de estado, donde intervienen un montón de factores. Y simplemente hay que aprender esa metodología paso a paso. Y aplicarla y entrenar y entrenar y entrenar hasta que la metodología te sale bien. Pero, al final, me gustaría sobre todo transmitiros a todos, desde una visión, no de capacitador, sino desde una visión de comercial que me considero que soy, que dejar de invertir tiempo cogiendo el coche, yendo a presentar cosas, dejar de invertir tiempo llamando a personas que no te han dicho que quieren lo que tú tienes. Deja de invertir tiempo enviando mails a personas que no te conocen de nada. Porque eso, porque eso además te va a perjudicar. ¿Sabéis por qué te va a perjudicar? Porque el mercado ha llegado un momento que ya no entiende eso. Ya no entiende que envíes un mail a alguien que no le interesa. Lo voy a decir tú a mí, pero ¿por qué me envías este mail? ¿A ti quién te ha dicho que a mí me interesa lo que tú me estás ofreciendo? ¿Eso dónde lo ponen? ¿Por qué? Porque eso hace dos años, pues era difícil de averiguar, era difícil de entender, por lo cual se justificaba que pudieras enviar un mail a esa persona. Ahora ya no está justificado. Porque es tan fácil entender qué necesita cada empresa, es tan fácil identificar el punto de dolor de esa empresa que el mercado no entiende que no seas capaz de hacerlo. Y además, fijaros, os digo una cosa más. No es que no lo entienda, es que te va a desposicionar. Te va a desposicionar como un comercial o como un vendedor oportunista de one shot que quiere vender algo y quiere salir corriendo. Por eso es tan importante que esta gran oportunidad que tenemos todos, que se llama LinkedIn, yo no trabajo en LinkedIn, ni soy comercial de LinkedIn, que quede claro, pero esta gran oportunidad que nos brinda LinkedIn, que la aprovechéis, aprovecharla. Porque la eficacia y la eficiencia comercial aumenta exponencialmente por mil. Simplemente haciendo lo mismo que hacéis ahora de una manera diferente. La gente dice, bueno, es que esto de LinkedIn, las redes sociales, es que tengo que invertir mucho tiempo. No, no. Tienes que dejar de invertir tiempo en unas cosas e invertirlo en las otras. No es que tengas que invertir más tiempo, es que el tiempo ha cambiado. Yo tengo un gráfico hecho que vimos en la capacitación del otro día, donde demuestro que si no utilizas LinkedIn en P2B, el 40% de tu tiempo lo dedicas a la captación, a esas reuniones con poco resultado, llamadas, y eso. Y utilizando LinkedIn solo tienes que dedicar el 10%. Y eso no significa que te ahorres un 30% del tiempo. Significa que ese 30% lo utilizas en otras cosas. Son cosas diferentes. Pero hace poco, la semana pasada, un señor me decía, una empresa me decía, Andrés, que ahora de 10 reuniones que tenemos, cerramos 8, ¿no? 8 de 10 reuniones, 8 son 20. Y antes de 10 reuniones, 2 eran 20 y 8 eran fallido, ¿no? Me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que ahora con las 10 personas que te sientas, están interesadas en lo que tú tienes. Y antes te sentabas con 10 personas que no tenían ningún interés en lo que tú tenías. Eso es lo único que ha pasado. No ha pasado nada más. ¿Qué haces de esta manera? Que lo que vosotros sois capaces de hacer, quien te está escuchando, que es realmente tener una reunión, una negociación, eso lo vais a tener que seguir haciendo igual. Nadie os va a librar de eso. Eso sigue igual. La única diferencia es que te vas a sentar delante de alguien que quiere comprarte lo que tienes. O quizás, dejarme que corrija esto, te vas a sentar delante de alguien que está interesado en lo que tú tienes y lo único que tienes que hacer es convencerle de que el tuyo es mejor que el de tu competencia. Pero nunca le tendrás que convencer de lo que tú tienes le va a aportar un valor diferencial porque eso él ya lo va a hacer. Y con esto conseguimos. Qué interesante. Gracias, Andoni, por todas estas valiosas apreciaciones que nos comentas. Con esto conseguimos, obviamente, que esta tasa de conversión que bien mencionas se optimiza porque llega un cliente, o un lead, digamos, mucho más calificado, una persona que entiende, obviamente, ya la propuesta de valor. Entonces, este tiempo que tú mencionas, que este cambio de aplicar las gestiones de venta en reuniones antes inútiles, llamadas, envío de correos masivos, cosa que ya es del otro siglo, ¿no es cierto?, muy anticuado, pues ahora debemos ver estas nuevas técnicas y esta metodología. Tú hablabas de una metodología que tiene ciertos pasos. A tu criterio, ¿cuánto se demora una empresa en aplicar esta metodología? Se demora mucho. Se demora mucho porque cuando en el mundo comercial se quiere implementar un cambio, un cambio de trabajo, un cambio de hacer las cosas, cuesta mucho, cuesta mucho. Por eso, la metodología, cuando digo que el tiempo que cuesta es en entender que lo tienen que hacer, una vez metido, yo tengo un curso ahora que se tarda un mes, cuatro semanas. Ayer me decía una persona, ¿es mucho tiempo un mes? Digo, mira, un mes es una sesión de dos horas y luego le tienes que dedicar una hora cada día durante cuatro semanas. Bien, un mes. ¿Cuánto tiene que mejorar tus resultados comerciales para que valga la pena ese tiempo que te estoy diciendo, que son 25 horas en total, ¿de cuánto estamos hablando? No, hombre, es que con que mejorar a un 2% ya es suficiente, ¿no? Pero ¿por qué el ser humano, y eso es una pregunta que ya también te la lanzo a ti, como experta que eres, ¿por qué el ser humano nos negamos a invertir esas 25 horas? ¿Por qué el ser humano nos negamos a invertir en el cambio? Bueno, yo creo que, y ahora me respondes tú también, pero yo creo que es que somos animales de costumbres, ¿no? Y cada vez que nos sacan de nuestra zona de confort es como, ¡buah! ¿Qué me estás diciendo, no? Una vez has hecho el salto y has cambiado, te tiras de los pelos, yo, no me estáis viendo, pero yo soy calvo, por lo cual no tengo pelos, pero te tiras de los pelos pensando, pensando cómo no lo he hecho antes, ¿no? Pero somos animales de costumbres, y quien envía mails y recibe 20 negativas cada día, sigue enviando los mails y 20 negativas cada día, porque es lo que sabe hacer, porque es lo que sabe hacer, ¿no? Bueno, a nivel neurológico, como bien lo mencionas, neuronal, más bien dicho, al cerebro le cuesta más energía invertir en cambiar esos procesos, aquellos circuitos que ya están preestablecidos, aunque no tengan los resultados, pero como ya lo vino haciendo, pues ya estaba en automático, ¿no? Y por eso, como tú bien dices, él de pronto va a hacer cuesta arriba a todas las empresas que ya por mucho tiempo han tenido sistemas de ventas, digamos que obsoletos. Pero, bueno, hablas de un mes, ¿no? Hablas de un mes en el tema del curso. Ahora, mucha gente incluso me pregunta, bueno, si lanzamos a LinkedIn, ¿en qué tiempo puedo ver resultados? ¿Qué les dirías tú? En un mes, en el mes del curso, porque este curso que se hace, se hace sobre tu propia empresa, sobre tu propio trabajo. O sea, no es un curso donde aprendes conceptos y al cabo de un mes lo aplicas, sino es un curso que cada semana haces una cosa diferente, la primera semana, pues mejoras tu marca en LinkedIn, la segunda semana te enseño a publicar en LinkedIn, la tercera semana te enseño a identificar las empresas interesadas en LinkedIn. Entonces, todo esto hace que cuando, que al cabo del mes terminas el proceso, para que nos entendamos, terminas el proceso de cambio, pero al cabo del mes ya tienes clientes de resultados. Claro, claro que sí. Qué agradable y gracias nuevamente a Donny por estar aquí y compartirnos estas revelaciones que yo estoy segura que a todos los negocios, de profesionales que realmente quieran plantearse, tener un cambio en un esquema B2B, pues escuchen esto, ¿no? Bueno, estamos por terminar, Andoni. Algo que yo no te haya preguntado que tú quieras compartir ya para finalizar y despedirte de la audiencia y al final también, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo lo que le diría a todo el mundo, y esto lo digo desde mi prisma, de una persona que trabaja con muchas empresas cada día de su vida, es que tengo la convicción, la creencia absoluta, que lo que hagas en los próximos meses va a condicionar tu futuro en los próximos cinco o seis años, como mínimo. Ese es mi mensaje para vosotros. El ser humano no somos capaces de entender la oportunidad que tenemos delante. Yo creo que no somos capaces de magnificar. Alguno de vosotros dirá, he perdido la oportunidad dentro de unos meses, y yo te voy a decir, no has perdido nada. Otro ha aprovechado la oportunidad por ti. Eso es lo que yo te digo. Poneos las pilas. Eso es que aquí en España, no sé, en Latinoamérica utilicéis la misma presión, pero ponte las pilas y si no te las pones, y si no te las pones, luego no te quejes, por favor. Pero decide, toma la decisión que quieras. O cambia o no cambia. Pero si no cambia, si no cambias, por favor, no te quejes de las consecuencias, porque yo creo que cualquiera de nosotros sabemos hacia dónde va el mundo y cuál es la oportunidad. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y qué valioso, realmente muy impactante, ¿no? Lo que hagas en los próximos meses tendrá el impacto en los próximos cinco años. En realidad que sí. Seguro. Con esto quedamos. Es en realidad una lesión que, bueno, el que no quiere aprender, como tú dices, pues que no se queje. Mi querido Andón, y con eso nos quejamos, no nada de quejarnos, nada de eso, sino pues poner en acción. Y si ya sabemos que hay unos nuevos mecanismos, pues abrir la mente y aplicar estos nuevos conceptos, apalancarse de profesionales como tú también para llegar a este concepto, ¿no? Llegar a aplicar esto en los negocios. Ahora, Andón, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, yo, si podéis ir a mi página web que es ardgconsulting.es o podéis ir directamente a mi plataforma de formación que es aula.ardgconsulting.es. Ahí yo os invito a todos, tengo el próximo curso en abierto, me parece que es para dentro de una semana, más o menos. Os invito a que os metáis, que lo veáis, el coste es mínimo. El objetivo del curso no es tanto que hagáis el máster de vuestra vida, sino que entendáis claramente a qué os enfrentáis y que adquiráis las habilidades y herramientas mínimas para poder afrontar lo que yo llamo este nuevo paradigma, este nuevo paradigma que nos ha tocado a todos. Vivir ardgconsulting.es Muchísimas gracias a todos, de verdad. No, gracias Andón, y te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para que quede bien clarito dentro de las notas del programa, así cualquiera puede entrar y darle el enlace para que vaya directamente. Gracias nuevamente Andón por estos valiosos comentarios, por todo tu conocimiento y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Gracias también por nuestros auspiciantes que existen, ya saben, soluciones tecnológicas para las empresas apalancándose en tecnología de alta calidad como es Hewlett Packard Enterprise y Aruba. Así que, pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia, ya saben, así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, bendiciones. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.